Soraya Sáenz de Santa María ha sido la candidata más votada para liderar el Partido Popular. Con casi el 37% de los votos, pasa a una segunda vuelta con Pablo Casado, el segundo con más apoyos a tan solo 1.500 votos. La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se queda fuera de esta elección. La pugna ya es solo cosa de dos. Dentro de 15 días, en el Congreso Extraordinario, el dilema de los populares era decidir entre Sáenz de Santa María o Pablo Casado. En el aire está una pregunta que se prevé decisiva. ¿A quién apoyarán los partidarios de Cospedal? Gran perdedora de la primera vuelta, Noemí San Juan. Esa es la incógnita, porque Pablo Casado ha rechazado la oferta de Soraya Sáenz de Santa María de conformar una candidatura de unidad e invita a su vez a los otros cuatro aspirantes que ayer no pasaron este primer corte a que se unan, a que se sumen a su proyecto. Podría estar buscando el apoyo de los partidarios de María Dolores de Cospedal, la gran derrotada de anoche. La exvicepresidenta del Gobierno fue la ganadora de ayer, obtuvo el apoyo de la mitad de las circunscripciones también. El vicesecretario de Comunicación, con 1.500 votos menos, por su parte dice que quiere respetar el procedimiento que se ha aprobado para estas primarias y que defenderá su candidatura hasta el final. Todos los candidatos han calificado esta primera vuelta como una victoria del Partido Popular. Finalmente votaron 58.000 militantes, un 87% de los inscritos. Soraya Sáenz de Santa María se ha impuesto en siete comunidades, sobre todo en Andalucía, donde ha sumado más de 5.000 votos. Pablo Casado también ha sido el más votado en siete autonomías y en Madrid ha logrado su mayor victoria. María Dolores de Cospedal queda fuera de la segunda vuelta, a pesar de ser la más votada en tres territorios. La exvicepresidenta ha hecho un llamamiento a la unidad. Apuesta por una lista de integración para mantener la coherencia subraya por la defensa que siempre ha hecho el partido, para que gobiernen las listas más votadas. Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos juntos a los afiliados. Casado dice que cumplirá con las normas e irá hasta el final. Y ha lanzado un guiño a las candidaturas que han quedado fuera. No se cambian las normas del partido en la primera parte. Yo voy a intentar que todas las candidaturas que se han presentado tengan su sitio en esta candidatura que, sinceramente, lo que busca es un nuevo partido, un partido refundado. A pesar de su derrota, muchas miradas apuntan a ella. La exsecretaria general del Partido Popular queda en tercer lugar, pero sus apoyos pueden decantar la balanza hacia una de las dos candidaturas. Cospedal dice no querer un cargo, pero sí que se tenga en cuenta sus votantes. Un 26% de los militantes no puede quedar fuera de lo que vaya a ser el futuro de nuestro partido. Por eso, también lo digo en esta noche, y creo que es muy importante, tenemos que abrir un periodo de reflexión. Serán los compromisarios elegidos en esta votación los que decidan quién será el sucesor de Mariano Rajoy. En Aragón ha sido Pablo Casado quien se ha impuesto por delante de Cospedal y de Sáenz de Santa María. Ha obtenido el 39% de los votos emitidos. Nos queda hora por saber a quién apoyarán finalmente en segunda vuelta. Teresa Rivas es los 117 compromisarios de Aragón. La secretaria general del PP de Aragón ha comparecido esta mañana aquí en esta sede provincial de Zaragoza para valorar los resultados de las primarias. Mar Vaquero ha asegurado que ayer ya se expresó la militancia aragonesa en las urnas, sus preferencias, y está convencida de que los compromisarios aragoneses, que son los que votarán en esa segunda vuelta en el Congreso extraordinario, representarán la voluntad de los afiliados de la comunidad. Mar Vaquero también ha destacado el grado de participación aquí en la comunidad. Participó casi un 87% de los inscritos. En un proceso ha dicho que ha sido positivo. Y también añade que la diversidad de candidaturas y de proyectos refuerza y enriquece la unidad del partido. El 39% de los 1.827 afiliados aragoneses que han votado en las primarias del PP ha apostado por Pablo Casado para liderar el partido. María Dolores de Cospedal fue la segunda más votada en Aragón, seguida de Soraya Saenz de Santa María. Por provincias, Casado ganó en Huesca y en Teruel, pero en Zaragoza se impuso Cospedal. Señala la secretaria general de los populares aragoneses que los compromisarios trasladaran la voluntad y el mensaje que ha lanzado la militancia aragonesa en la votación del Congreso extraordinario. El mismo día que los afiliados aragoneses en el mismo momento elegían a un candidato, también elegían a unos compromisarios que a su vez son también afiliados y los compromisarios como representantes de los afiliados, estoy convencida que van a saber lo que tienen que hacer. Que haya varias candidaturas, asegura Vaquero, es síntoma de pluralidad de ideas y no de confrontación y cree que tanto Casado como Saenz de Santa María tendrán en cuenta los proyectos de quienes no han pasado la primera vuelta. El principio y el valor de este partido es conseguir esa mayor unidad y yo estoy convencida de que cualquiera de los dos candidatos van a querer tener en cuenta la voz y el proyecto y las ideas de todos los candidatos. El comité de dirección del PP de Aragón acordó por unanimidad mantenerse neutral en esta primera parte del proceso. Ahora volverán a reunirse para decidir su posición ante el nuevo escenario.